por acá en la plataforma Media Cable porque los temas son muy álgidos. Pero seguimos aquí en Proyecto Puente, nos despedimos de Media Cable, nos vemos el lunes, por supuesto, con mucho gusto. Y en Proyecto Puente hay un evento importante, un foro verde mañana, que se va a realizar mañana, ¿verdad? Así es. Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. Pues aquí invitando a toda tu audiencia a nuestro quinto foro verde sonora. A quinto, es el quinto ya. Así es, donde el objetivo es, a través de panelistas profesionales en sus temas, que nos informen sobre salud, bienestar, cómo estar bien por dentro, porque también es muy importante no nomás comer sano y estar bien físicamente, sino también estar bien emocionalmente. Y aparte van a estar presentes más de 30 stands de productos, servicios. La idea es que vayas a desayunar ahí. Va a haber comida vegana, tacos de barbacoa, tacos de cabeza, pero veganos, jugos detox, café orgánico, una gran variedad de productos novedosos en la cosmética, en alimentos. Y pues queremos invitar a todo tu público a que asista mañana, a partir de las 8 de la mañana. ¿En dónde va a ser? En Parque La Ruina. El costo de preventa del boleto es el último día de 100 pesos, mañana 180. Un porcentaje del evento se va a Casa Guadalupe Libre. Vamos a tener 150 regalos para 150 personas en llegar. Aparte vamos a tener una infinidad de rifas. Al final del evento, un sorteo con un valor de 4 mil pesos en producto y 300 plantitas también de regalo. Muy bien. Ah, pues está interesante. Va a haber expositores ahí, ¿verdad? Así es. Va a estar Chuy Almada. Él es boxeador. Bueno, no boxeador, tiene una academia de boxeo. Y aparte participó en unos eventos padrísimos a nivel en Estados Unidos. Caro Fit va a hablar con Alimentación Belleza del Interior. Carla Durazo, que es psicóloga maravillosa. Ella nos va a hablar. Caras vemos, cuerpos vemos. ¿Cómo se dice? Cuerpos vemos. Salud mental no sabemos. Y Laura Pilates es un honor contar con ella, porque ella nunca ha estado en una plática, como en este evento nunca ha dado pláticas. Me dijo, ahora ya estoy lista, Tere, porque desde el primer foro la estoy siguiendo y correteando. Ella tiene 10 o 20 años. Es un legado aquí en Hermosillo. Va a hablar de cuerpo que no se mueve, se atrofia. Va a haber un poquito de yoga. Va a haber meditación, agradecimiento desde la mañana. Va a ser un día muy activo. Y invitamos a que vayan con ropa cómoda, porque sí, vamos a activarse. Voy a hacer muchas sorpresas y muchos regalos. Priscila. Interesante. Me llama la atención la gama de invitados. Se trata de influencers, gente que tiene mucha influencia con los jóvenes, sobre todo mediante las redes sociales. Estamos viendo que incluso va a estar Andréa Leos. Andréa Leos nos acompañó ya en Proyecto Puente. ¿Te acuerdas de la chica cuando trae la campaña de Yo Llevo Mi Topper? Así es. Entonces, ella tiene mucha influencia entre los jóvenes, sobre todo que son personas que promueven iniciativas benéficas para el medio ambiente. Algunos en cuestión de salud, otros en cuestión de comida vegana, otros en cuestión de cuidado del reciclaje y demás. Entonces, creo que hay una vibra muy positiva. Así es. De hecho, Andréa Leos va a ser nuestra host. Estamos invitando a que vayan con su termo y así para precisamente seguir promoviendo el no plástico y demás. Pues muy interesante a partir de las 8, ¿no? A partir de las 8 de la mañana y se acaba a las 3 y media de la tarde. ¿A las 3 y media en este quinto foro verde ya? Así es. Gracias a Dios. ¿Tú lo organizas tú sola? Sí, así es. Binatural. Binatural. Pues ahí está el producto interesante. Asista. Y le recuerdo, el 6 de diciembre es la de nosotros, que es Feria Ambiental, que es abierta a todo el público. Más de 20 clientes le van a mostrar productos desde domésticos, cocina, empresarial, industria, escuela, de todo, en verdad, desde un pan en solar hasta el uso de energía, hasta las luces. Se va a poner muy bueno 6 de diciembre en La Ruina y este va a ser en la tarde también para celebrar a Proyecto Puente y su compromiso por el medio ambiente. Y mañana en La Ruina de 8 a 3 con este quinto foro verde, que está muy interesante. Éxito. Gracias. Gracias, Tere. Ya nos vamos. Que pasen excelentes fin de semana. Gracias, Priscila. Gracias, Luis. Nos vemos la próxima semana y en proyectopuente.com.mx se queda la información. Dios nos bendiga. Dios.